La Fiscalía de Panamá pidió el viernes 21 años de cárcel para el expresidente Ricardo Martinelli, acusado de espiar a unos 150 opositores durante su mandato. Entre las presuntas víctimas se encuentran periodistas, políticos, empresarios y miembros de la sociedad civil críticos con el gobierno de Martinelli, quien también es acusado de utilizar fondos públicos para comprar los aparatos de inteligencia para intervenir las comunicaciones. La audiencia del viernes inició con dos horas de retraso por una subida de la presión arterial del exmandatario, quien recibió una evaluación médica y fue trasladado al hospital. Cuatro horas más tarde fue enviado nuevamente a la audiencia. Hay una situación previa en las condiciones del señor Martinelli que ameritan todas estas atenciones. Acuérdese que es un hombre que tiene un estrés y un diagnóstico que el tribunal está garantizando su integridad física. El juicio a Martinelli se ha visto marcado por su estado de salud. Su defensa ha solicitado en varias ocasiones prisión domiciliaria y una fianza de excarcelación por medio millón de dólares. Pero las peticiones han sido rechazadas. El exmandatario fue extraditado el año pasado desde Estados Unidos, un año después de que fuera detenido en Miami, donde residía desde 2015 para eludir a la justicia panameña. Se trata del primer expresidente panameño que enfrenta un proceso judicial por delitos de carácter penal.